Tiempo de ganar de hoy jueves 27 ya de mayo y última sección de la temporada con nuestros tipsters, con nuestros especialistas Richard Fernández y Giorgi Dinkoff. El programa que nadie se asuste, va a seguir la hora roja blanca todo el mes de junio, pero bueno, como acaban ya las ligas, pues lo sustancial de las apuestas yo creo que le podemos punto final hoy jueves. Richard, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estáis chicos? ¿Cómo os va? Giorgi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, toca hacer balance de toda la temporada desde septiembre, octubre, creo que estamos semana tras semana haciendo apuestas, dando recomendaciones a los oyentes de manera gratuita. Y por segundo año consecutivo, Richard, hay beneficios y muchos beneficios, no pocos precisamente, ¿no? Bueno, hombre, y eso que hicimos una locura, entre comillas, la semana pasada, el objetivo, lo que nos hacía ilusión a Giorgi y a mí era duplicar lo que habíamos hecho el año pasado. El año pasado habíamos cerrado con 500 y dijimos, venga, a ver si hacemos una tontería y nos ponemos en mil. Hombre, no ha salido bien las cosas como son. Pero bueno, replicamos el año pasado tus 500, es decir, al final, si tú estás jugando, siempre decimos lo mismo, esto es para entretenerse, una especie de divertirse. Y oye, si encima ganas algo, pues, oye, todo está muy bien, ¿no? Es que yo creo que hay que dejar claro que la inversión inicial de la temporada fueron 30 euros, me parece, 25-30 de lo que apostasteis la primera semana y con eso acabamos la liga con 500. O sea, que hay beneficio puro y duro y ya es el segundo año consecutivo, con lo cual ya no es un año de suerte, ni que un mes tuviste suerte, que también, pero al final se hace un cómputo global durante mucho tiempo. Las estadísticas, cuando hay tanto tiempo, pues ya tienen un valor y hay 500 euros de beneficio. Y eso que esta última semana habías apostado, te gastaste en la casa por la ventana, ciento y pico euros, a tres partidos y solo se acertó uno, ¿no? Pues sí, pues sí, acertamos el Atlético de Madrid, que era, digamos, una especie de banco y así todo, ya ves, que hubo, tuvimos que aceptarlo remontando y demás, ¿no? Bueno, fallamos el hosting kill, que la verdad, son cosas que pasan en esto del fútbol, cosas raras, que un equipo dependiendo de sí mismo, jugando en casa, se pone 1-0 y acaba perdiendo, pues es raro. Pero, y fallamos el Verde Bremen, que era, la verdad, sinceramente, lo jugamos por la cuota, sin más, ¿eh? Casi no teníamos ni fe ni nosotros, pero bueno, oye, lo recomendábamos, lo jugábamos y, oye, salió mal. Claro, es que los equipos de Giorgi, que lleva todo el año empeñado en el Salky 0-4, y casi bate el récord del Sporting, creo que se quedó en 16 puntos, casi bate el récord aquel de aquella temporada de los 13 puntos del Sporting, últimamente te dio con el Verde Bremen, chico, y ahí cuando te enrocas en un equipo, ahí es cuando fallamos. ¿Sabes qué pasa, Juan? ¿Sabes qué pasa? Que el fútbol, el fútbol hoy en día, a ver, está un poco raro todo, ¿eh? Porque te voy a explicar, en la Liga Alemana, que ya lo dije muchas veces, a mí no es una de las ligas que me guste mucho, pero tengo que reconocer su cosa. Hamburgo era el único equipo que nunca había bajado, nunca había bajado. Y hace tres años bajó, siga ahí, y no tiene visos de poder subir, este año por supuesto tampoco, veremos el año que viene. Verde Bremen, tú en una clasificación histórica, si tiras de Meroteca, digamos, Bayern de Muniz, Dortmund, tercer equipo, sea Verde Bremen y cuarto Hamburgo. No me extraña que Giorgi no apueste por Verde Bremen, porque es que casi es imposible. Ya, pero fíjate, pero el fútbol al final, el Zaragoza está en segunda, el Deportivo que fue campeón está en segunda B, no siempre con la historia, si no el Sporting estaría en primera, porque es el decimo cuarto, decimo quinto equipo de la clasificación histórica. Sí y no, porque es lo que te quiero decir, al final, es que el Verde Bremen solo se ha perdido dos temporadas en la división, dos. Hamburgo no se había perdido ninguna, y ahora, bueno, ya te digo, lleva tres años ya en segunda. A ver, cuesta creer que estos equipos están, Schalke mismamente, Schalke es el sexto o séptimo equipo en la clasificación histórica. Sí, sí. Pero bueno, el fútbol está cambiando, es así, esto que hay, esto hay que amoldarse, no queda otra. Hay que adaptarse. Bueno, Giorgi, ya que has acabado con Schalke, aquí mismo, bueno, vamos primero a felicitar a todos los colchoneros por la liga tan deseada, y bueno, ya la hemos ganado, felicitaciones a todos los colchoneros, repito. Y por otra parte, comentar lo que acabas de decir, no, Schalke, Verde Bremen, etcétera. No que me empeñe yo tanto en Schalke, sino que me empeñe por el coeficiente que se ofrecía por este equipo. Por ejemplo, el Holstein Kiel, lo que acabamos de jugar la semana pasada, tenía un coeficiente, a ver, no tan alto, pero no era como Verde Bremen, tan apetecible. Quiero decir, jugamos Atlético de Madrid para ganar la liga con 1.30, que yo, si me dices que voy a apostar por Schalke, 1.70, 1.80, no lo apostaría. Pero por la barbaridad que se pagaba Schalke, claramente lo íbamos a jugar. En fin, lo que hemos empezado con 30 euros, hemos acabado con 500 y eran más de 600 la semana pasada. Pero, entre comillas, queríamos la casa por la ventana y yo creo que no está nada, nada, nada mal por un grupo de amigos que nos siguen y apostaban con 30 euros. Acabarían con 500, que está muy bien. Bueno, fantástico. La verdad que eso me gusta, generarle dinero a los oyentes de la radio. Eso es un valor añadido que damos en este programa. Por cierto, sigue abierto el grupo de WhatsApp que habéis creado para que la gente que quiera se pueda apuntar y le deis consejos de manera gratuita. A nivel particular, durante la Eurocopa, aunque hayan acabado las ligas, imagino que algunos consejos seguiréis dando, no sé si diarios, pero sí que hay todavía partidos en juego, ¿no? Más que nada, bueno, ahora ya acabando las ligas, bueno, ya acabaron, ya quedan unos cuantos ya de play-offs y etcétera. Y empieza como acabas de decir la Eurocopa. Bueno, vamos a intentar dar prognósticos a toda la gente de manera gratuita, lo que acabas de decir. Pero bueno, tampoco queremos obsesionarnos entre comillas a recomendar ahora mismo diariamente prognósticos a la liga finlandesa, por ejemplo, liga de egipcio y tal. Quiero decir, nosotros ya queremos que pase el verano, que luego otra vez empiezan las ligas, etcétera. Así que diariamente vamos a dar prognósticos. Ahora, mientras que dura la Eurocopa y vemos un partido interesante con un coeficiente interesante, sí que sí vamos a intentar analizar el prognóstico. Pero yo personalmente no voy a recomendar partidos de 1-30 porque hasta un niño de 10 años te puede decir, por ejemplo, que ganaría Francia contra un equipo no tan contundente, ¿no? Bueno, pues nada, pues a partir de la próxima temporada lo iremos recordando para que quien quiera pueda acceder a ese grupo de WhatsApp con los consejos gratuitos casi de manera diaria que dais a la gente que os sigue. Bueno, balance buenísimo, 500 euros, felicidades, enhorabuena, porque, oye, caerá algo, ¿no? Caerá un cachopo, una botella de sidra o algo caerá para mí, ¿no? ¿Qué va? Ya lo gastó todo yo. Ya lo gastó. Marchó para Sofía y ya se lo pulió todo. No queda mucho, pero bueno, hombre. Escucha, yo, sinceramente, al final, la idea de este programa o de este espacio, que ya lo dijimos ya al principio, era dar a la gente a conocer un poco qué era el tema de las apuestas, jugar como de la acción, con responsabilidad. Oye, si se gana algo, bien, estupendo. Tampoco era objetivo, ¿eh? Yo siempre lo digo. Oye, todo lo que sea juego, con no perder, ya es un truco. Sí, sí, sí. Oye, estupendo, que nos podemos juntar un día, tomamos un esterbez, comemos un cachopo. Estupendamente bien, claro que sí. Pues nada, cuento con ello, ¿eh? Apuntadme un día que cuento con ello. ¿Vale? De hecho, estoy súper contento porque, claro, son dos años consecutivos que acabamos con 500 euros. Quiero decir, empezamos hablando con Richard, oye, a ver si igual no perdemos dinero aquí. A ver si no perdemos mucho, ¿no? Efectivamente. Luego hablábamos, comentábamos, oye, a ver si igual igualamos lo que hemos apostado empezando. Oye, si hay algo de beneficio, estaremos contentos. Acabamos dos años 500k en el beneficio, que se dice pronto, pero lleve bastante dinero, ¿eh? Pues sí que lo lleve. Sí que lleve bastante dinero, sí. La verdad es que tengo mérito, tío, porque cuando comes y todavía, pensando en beneficio... Sí, sí he de reconocer que yo, así un poco por encima, creo que el que tira del carro y es Richard, ¿eh? También te digo. Tiene más porcentaje de... Eso lo llevas calculado, ¿no? El porcentaje de cada uno y todo eso. Sí, sí. Está todo ahí en un exe. Un día que quedáis lo ponemos ahí en pantalla, lo hacemos todo. Ojo, Jordi, que estás al borde del descenso. Ojo, ¿eh? A fina como Richard para la temporada que viene. Vamos a resumir. Un banquero juega partidos de banco, quiero decir, partidos seguros. Y un chaval como yo, viniendo de 4.000 kilómetros de Bulgaria, con coche, cuatro días de camino por ahí, por ahí, y al final, claro que voy a traer la casa por la ventana. Yo elijo siempre arriesgados coeficientes, grandes, altos, y, bueno, la estatística lo enseña, que muchas veces hemos ganado por eso. Está bien que, oye, Richard, más a lo seguro, tú eres más arriesgado, ya que se gana con uno de los tuyos es cuando más dinero se cobra. Así que, bueno, hacéis buen equilibrio, buen tándem. Nuestros tipsters, aquí en la hora roja blanca, Jordi, Dinkoff y Richard Fernández. Oye, un millón de gracias por estar toda la temporada con nosotros. Que tengáis buen verano. Quedamos reemplazados para esas cañas y ese cachopo con los beneficios de este año. Y nada, que vaya todo muy bien, ¿vale? Oye, a mí me gustaría hacer la última apuesta, aunque no la juegue. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Hay playoff o no hay playoff? A ver, venga, mojados, mojados. Que aquí solo me mojo yo y tú no puedes. Venga, aquí hay que mojar. Venga, me mojo. El Sporting, no sé cómo se pagará que gana el Almería. Y luego el Lugo, que empata en Vallecas, seguro que se paga bien. Así que será... ¿Recomendaríais esa apuesta a vosotros? Que gana el Sporting y empata el Lugo en Vallecas. Yo te voy a decir lo que pienso yo. Luego que diga Jordi lo que piensa él. Yo creo que es, fíjate lo que te digo, más difícil que nosotros ganemos en Almería a que el rayo pinche con el... Con el Lugo. Con el Lugo, que no me sale la palabra. Yo creo que es más difícil que nosotros ganemos. Pero todo es posible, todo es posible. ¿Tú qué dices, Jordi? Aunque me duele reconocerlo y me duele decirlo durante todos los oyentes y durante todos vosotros. Sporting empataría con Almería, todavía remontando a unos. y el rayo ganaría 3 contra el Lugo. Pues nada, no los hundes. Me encanta hoy en este video, Jordi, porque casi ya me convence más. Me gusta mucho. Por eso lo digo, por eso lo digo. Ojalá no aciertes y hayas dejado al Sporting en buen lugar. A ver si hay suerte. Chicos, muchas gracias, lo he dicho. Un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Chao. Igualmente.